Muy buenas tardes, saludo con respeto al ciudadano secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, es un gusto tenerlo aquí. Saludo con mucho cariño a la primera gobernadora constitucional del Estado de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, bienvenida. A la magistrada Adriana Cárdenas Aguilar, en representación del Poder Judicial, bienvenida. Y a nuestro compañero diputado presidente de la Junta de Gobierno de Coordinación Política de esta decimoséptima legislatura, Renan Sánchez Tajonar. A nuestros compañeros de esta decimoséptima legislatura, buenas tardes. Y saludo también a todos aquellos que nos ven y nos escuchan por el entorno digital y a todos aquellos que nos acompañan en esta tarde, bienvenidos. Después de una larga y oscura noche, los primeros rayos del amanecer hacen que entrecerremos los ojos y no comprendamos que las tinieblas están yendo. Ese es el momento que estamos transitando hoy en México. Y es entendible, la oscuridad de la noche neoliberal fue intensa, violenta y más terrible de lo que hubiéramos imaginado jamás. Pocas ideas han sido tan perversas, hicieron tanto daño al corazón de la patria como concebir que las fuerzas de seguridad si vieran para extraer dinero y el dolor del pueblo. ¿Cuánto desamparo han sentido millones de mexicanos en los últimos 30 años por la inseguridad? ¿Cómo fue posible que los supuestos líderes de una nación pidieran cuotas económicas a sus sistemas de seguridad? ¿Que se crearan mecanismos municipales, estatales y nacionales de extorsión sistemática e imparable, traicionando la primera función de un Estado que es la seguridad de sus habitantes? Pero ese era apenas el atardecer, las tinieblas aún serían mayores. Cuando el pueblo herido luchaba por adaptarse y continuar, las nubes negras llegaron. El Estado debía retirarse, dictó el neoliberalismo depredador. El dinero fue lo más importante y la función primaria pasó a un segundo plano por acumular riqueza. La falta de humanidad se convirtió en gobierno. Deterioradas las fuerzas de seguridad, renunciaron a su función con total cinismo. Y llegó lo peor. En la mayor parte del escenario nacional, las policías, así como los organismos de procuración de justicia, permitieron al crimen organizarse y propagarse como peste, robustecerse hasta lo impensable y finalmente se doblegaron a los intereses más oscuros. Esta locura tiene su peor momento en el lamentable y dramático hecho de la muerte de 43 jóvenes aspirantes a ser profesores de primarias en pequeñas comunidades rurales. Y allí, la noche mostró su peor rostro, la impunidad y la injusticia. Los supuestos dirigentes de nuestro país, burlándose en el escenario público, afirmando verdades fantasiosas e imposibles, cubrieron la espalda de un Estado fallido. La esperanza de reconstruir el Estado Nacional, de recuperar el monopolio de la violencia, de que el pueblo convertido en guardia nacional proteja a los suyos, de que la responsabilidad y el compromiso comanden de nuevo las fuerzas de orden primero federales y posteriormente estatales y municipales, es un amanecer deslumbrante, anhelado por todo mexicano que quiera a su gente y a su patria. Hoy, nuestra entidad se encuentra dentro de las más peligrosas de México y con datos superiores a la media en percepción de inseguridad y de resultados en procuración de justicia. Nos entregaron un Estado en pedazos. Por ello, compañeros legisladores, desde el Partido del Trabajo los invito a unirnos a este despertar. La oscuridad nos cubrió a todos, sin importar el color o la ideología. Todos hemos padecido este abandono. Todos hemos sido víctimas de este desamor a la patria, emanado de autoridades que abandonaron sus responsabilidades. Pero nuestra patria sigue sangrando por los peores motivos y dirigido por el anhelo de trascender, de servir. Las Fuerzas Armadas nos han defendido en los momentos más cruciales. Y este, compañeros diputados, es uno de ellos. Que esos valores nos guíen para apoyar la permanencia de la Guardia Nacional en funciones y plazos planteados. Y seamos vigilantes nosotros de sus acciones para que en los años venideros sepan que esta decimoséptima legislatura hizo una gran contribución a la paz y creó las bases para la seguridad permanente de la que podremos disfrutar y sentirnos orgullosos. Es cuanto. Muchas gracias.